Yo hoy no me atrevo a recordar, no me atrevo a sorreír, no me atrevo a ser feliz Si, tengo miedo de perder, la cabeza otra vez, si por ti ya la perdí Tú, que me haces esconder, mis latidos bajo pie, no te quiero molestar Pero yo, me he llegado en que afrontar, siento que no tengo nada Y me llego porque sé, que te quiero al pesar, que tú si puedas estar sin mí Te mentiría si digo que, en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar, tú has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que, nunca sería tu soñador Porque muero al pensar Yo, cuando duermo sueño que la luna alumbra tu piel, abrazada junto a mí Pero no, me despierto y tú no estás Ya no me comen el colchón, y ya vuelvo a recordar Yo, cuando duermo sueño que te quiero al pensar, que tú si puedas estar sin mí Te mentiría si digo que, en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar, que has escondido tu corazón Y vuelvo a mentirte diciendo que, nunca sería tu soñador Yo, cuando duermo en la realidad, yo olvidarte no olvidaré Y si intentas no me lo fallé Siento que te me vas, a cada paso quedo sin ti Algo desnudo en la soledad, cuando te llamo y no estás aquí Déjame levantar, el horizonte del porvenir Dándole al sueño una realidad, con las caricias que hice por ti Porque muero al pensar Dándole al sueño una realidad, con las caricias que hice por ti Dándole al sueño una realidad, con las caricias que hice por ti Dándole al sueño una realidad, con las caricias que hice por ti Dándole al sueño una realidad, con las caricias que hice por ti